El alcalde Juan Diego Zuluaga convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal. Estas irán hasta el próximo 15 de octubre. Ocho proyectos serán debatidos por la corporación. El pasado fin de semana llegó el decreto al Consejo Municipal, donde se informaba por parte de la Administración la convocatoria a sesiones extraordinarias. Con fecha del 16 de septiembre al 15 de octubre. Allí nos presentan entonces ocho proyectos de acuerdo. Algunos son empréstitos para algunos proyectos que se vienen pensando ya desde hace tiempo para el municipio y que también fueron presentados en un tema de plan de desarrollo, como es la construcción de la casa del adulto mayor, como es la viabilidad del lote. También tenemos un tema de la pavimentación de la vía La Danta y demás proyectos, pues que precisamente estaremos ya entonces en ejercicio desde lo jurídico y con el equipo para analizar cuáles son viables y también cuáles serán los ponentes e ideas de cada uno de ellos. Aquí vamos a estar entonces en un ejercicio muy cuidadoso y muy juicioso. Vamos a estar con todos los concejales durante este mes, un mes prácticamente, donde vamos a hacer esas jornadas de estudio, donde vamos a tener los ponentes, donde vamos a estar con unas comisiones ya establecidas para que hagamos un análisis detallado de estas propuestas que nos está haciendo el alcalde. Aquí el ejercicio es también de nosotros como concejales de ser muy cuidadosos con ese tema de los valores, con esas destinaciones presupuestales, con esas ideas de proyectos que en algún momento se presentaron en el plan de desarrollo, pero que hoy ya entonces vamos a entrar a darle forma. Entonces es ahí donde también les pedimos a la comunidad también estén muy pendientes. Nosotros estaremos aquí en el recinto, nosotros vamos a estar también acompañados de jurídicos y de todo el equipo de trabajo para que hagamos el mejor ejercicio posible. La instalación oficial del bloque de sesiones extraordinarias fue la noche del pasado 16 de septiembre y estuvieron a cargo del alcalde Juan Diego Zuluaga. Ya después de que nos entreguen entonces todo el articulado, vamos a pasar a ponentes. Ellos tienen, digamos como mínimo, cinco días de estudio, entendiendo la cantidad de artículos que puede tener cada uno de ellos y de ahí ya vamos entrando entonces en el tema de las comisiones y en primer debate que es la primera instancia o lo más necesario. Poco a poco les iremos diciendo cómo se va dando la agenda. Según reza el decreto que convoca a sesiones extraordinarias, los proyectos a debatir por parte de la corporación son Primero, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para la celebración de un contrato de empréstito con el propósito de cofinanciar la construcción de la ampliación de la capacidad de frío ubicada en las instalaciones de la planta de beneficio animal. Dos, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para la pavimentación de las vías urbanas en el corregimiento La Danta. Tres, por el cual se autoriza al alcalde municipal para la celebración de un contrato de empréstito con el propósito de cofinanciar la construcción del Centro Día para el Adulto Mayor del municipio de Sonzón, Antioquia. Cuatro, por el cual se autoriza al alcalde municipal para la celebración de un contrato de empréstito para la modernización de la infraestructura tecnológica de las sedes administrativas del municipio de Sonzón. Cinco, por medio del cual se autoriza al alcalde para destinar un predio para la construcción y uso exclusivo para la atención al adulto mayor en el Centro Día del municipio de Sonzón, Antioquia. Seis, por medio del cual se crea una empresa industrial y comercial del estado en el municipio de Sonzón, Antioquia. Siete, por medio del cual se conceden unos beneficios tributarios transitorios en el municipio de Sonzón, Antioquia. Ocho, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón, Antioquia para suscribir un empréstito con una entidad financiera con el propósito de adquirir a título de compra-venta dos bienes inmuebles para el desarrollo de proyectos estratégicos en el marco del plan de desarrollo Juntos Superando Retos en el municipio de Sonzón, Antioquia. Los dejamos con una primera pausa comercial. Al regreso en Sonzón TV Noticias estará el alcalde Juan Diego Zuluaga hablando sobre los ocho proyectos de acuerdo que envió al Consejo Municipal para que sean debatidos excepciones extraordinarias. Gracias.